Música Yo creo que emocionados, hablando un poco por todo, yo creo que emocionados, contentos, al mismo tiempo es una locura, ¿no? De repente no te cae el 20, son muchos años de estar haciendo esto y que de repente tú también te des cuenta de esto, ¿no? De que tengas, le hayas hecho ya un palacio de los deportes, un auditor nacional, ahora estos dos, es como despacito, ha sido tan paulatino realmente el crecimiento del grupo que lo hemos sentido muy poquito, no sé si me doy a entender, eso es sano creo y nos sentimos plenos, yo creo que nos sentimos plenos, estamos felices disfrutando de yo creo que el mejor momento de nuestras vidas. Ahorita la relación es muy bonita, es muy madura si se puede decir así y en lo musical es lo mismo también, o sea en lo musical no puedes, ahorita tú dictar una línea porque eso es lo padre, ¿no? O sea tienes que parar y ver la postal, lo que estás viendo ahorita, lo que está componiendo ahorita, no sé por decirte, ahorita PJ se está clavando mucho en tocar piano, ¿no? Y compone con piano, cosa que no había hecho antes, entonces es una renovación, ¿no? Nosotros también, Eric también está ahorita ya componiendo con mucho teclado y sacando diferentes ideas con esos bancos, ¿no? Que no conocíamos, no estábamos muy familiarizados ahorita también con Flaco, ¿no? Que tiene... ¿Qué pedo? Pues que estás con la guitarra toda la vida, de repente es la necesidad pues de seguir evolucionando, güey, de no repetirte, o sea si no, ojo eh, que se vale, ¿no? Hay muchas bandas que les gusta quedarse en su zona de confort y está el pedo, pero nosotros no, y hay gente que no le gusta, porque también a los fans, acá los fans from Hell, a la gente dicen, no, es que no mames, los primeros discos, pues sí, pero la mayoría de la gente sí no lo agradece, o sea, a la mayoría sí le gusta y sí agradece que seas aventurado y que tú no estés haciendo dixies en cada disco. Para nosotros, es que para nosotros no fue difícil, la verdad, te íbamos mintiendo si te dijéramos que fue difícil, fue único, sí, fue irrepetible, fue una historia muy única la de nuestra banda y sigue siendo una historia única, nosotros quizás hemos gozado de más beneficios que la mayoría, o a lo mejor no, pero siempre lo vimos de esa manera y nunca usamos la banda como salvavidas, ¿no? De que no, le voy a echar las ganas para poder subsistir y vivir de la banda después, nunca fue como el objetivo primordial y nunca tratamos de perder de vista eso, ¿no? La que nos estábamos contando por pasión, por crear algo, por catarsis, por agarrar la peda si tú quieres, por un pretexto, o sea, un pretexto para al final de cuentas hacer música. Poder seguir disfrutando de esas bondades, ¿no? Que la música te da, como conocer gente genial, conocer países geniales, bueno, lugares geniales, ¿no? Lugares, este, poder girar por tu república, eso es algo increíble, ¿no? Que nos ha tocado, son esos pequeños detalles, yo creo, los que te cambian la vida y esos son los, esos son los que añoras y esos son los que nos, de los que no quieres prescindir, entonces yo creo que sería eso con lo que nos quedamos. El no perder la capacidad de asombro, el ser un joven siempre, contestatario, activo, tratando de interactuar siempre con lo que te rodea, desmadroso, desvelado, este, pero, pero, pero buena onda, sí, pero buena onda, siempre en buena onda, siempre, siempre cordial, siempre transmitiendo, es que te digo, nosotros, nuestra gasolina es la música y la música para nosotros es un poder, es como, es como poder dominar un elemento, se va a oír muy mamón lo que voy a decir, pero es como poder dominar el fuego o el agua, está cabrón, pero eso, esa, ese poder no es para todos, hay un filtro, hay un filtro, porque pues tú puedes, tú puedes llevar una o varias conciencias con tu música, las puedes llevar a un lado, y de hecho los, y las bandas y los músicos más exitosos son los que pueden diseñar ese mundo e invitarte a vivir en ese mundo, esos son los que te atrapan, o sea, digo, por un ejemplo, David Bowie, Tom Waits, hasta, 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 hasta el mundo de José José, el mundo de José José, el mundo de Juan Gabriel, el mundo de Vicente Fernández, te pintan un mundo, o sea, te pintan una, 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 una cultura, o sea, una, una manera de ser de ellos, y en dónde viven, en su entorno, te lo están diciendo con su interpretación, y eso es algo, yo creo que no todos los, no todos los artistas tienen. El ser genuino es primordial, y ahorita yo creo que el ser, el sinónimo de contestatario y ser rebelde es, yo creo que, acatar las reglas, ahorita ya el mundo está de cabeza, entonces, creo que a nosotros nos toca decir que, si quieres un cambio, no estés haciendo las mismas cosas, güey, porque los resultados van a ser siempre los mismos, ahora sí tienes que cambiar, ahora sí tienes que adoptar otra forma, otra cultura, ahora tienes que trabajar en unidad, sí, somos un chingo de cabrones en un espacio muy pequeño, esto está caótico, lo sé, pero este, hay, hay, hay que intentar hacer eso, eso ahorita es rebeldía, porque lo más sencillo, lo más sencillo es hacer lo que, lo que no deberías, pero lo fácil, entonces yo creo que a nosotros ya nos toca setear esa piedra para que los demás puedan pisar y puedan entender que debe haber un cambio cultural y de idiosincrasia en este país. Esperamos que sea único, esperamos que sea un recuerdo para toda la vida, porque nunca sabes cuándo vas a volver a poder, este, tener un concierto así tú solo, ¿no? Entonces, evidentemente es mágico y gozarlo, güey, estamos preparando algo especial, va a haber una sección ahí precisamente para los fans rukitos, o sea, y nosotros también ya tenemos nuestros años, pero del primer disco, o sea, canciones, digamos de antaño que querían escuchar, ¿no?, que no hemos tocado últimamente, algunas ya en un par, o algunos años, entonces vamos a meter este tipo de canciones, vamos a dar un tratamiento especial como para que tenga más, o sea, también esa nostalgia, y bueno, y pues renovando el show de futura, obviamente, la parte futura en donde pues va a haber, o sea, pues toda la producción que siempre soñaste tener, güey, desde que eras niño, o sea, dibujaba con, me acuerdo que dibujaba conciertos de Kiss y ponía acá, güey, güey, la chica, o sea, obviamente eres niño, ¿no?, y todo lo ves, este, todo te causa, este, resplandor, pero en este caso, pues sí ya poder tener, por fin, lo que habías soñado, unas pantallas, estos, tus visuales, entonces creo que eso va a ser padre, va a ser una experiencia, este, padre para toda la gente. Para DLD vienen un chorro de cosas, está bien chido, recién terminamos un video, recién terminamos de grabar un video del tributo a Juan Gabriel, que se llama Amor Eterno al Divo, nos tocó grabar Siguamando, la verdad que es una versión que nos prendió muchísimo, hicimos el video que ya va a estar, este, rolando en unos días, y bueno, pues después de estas dos fechas en el auditorio, hay muchas más fechas, la gira de Futura continúa, continúan varias ciudades, y vamos a estar, en mayo vamos a estar de gira por Estados Unidos, llevando también esta gira.